Y suéltala Y vámonos de cumbia Y vamos a ver como se bailan esta noche, compadre Cierro Vámonos de cumbia, nena Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito, muy suavecito, quiero disfrutar El rico sabor de cumbia, siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto, que pronto, pronto, quiero ya llegar Y donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor Donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor Y échale, Rubén Vámonos de cumbia, nena Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito, muy suavecito, quiero disfrutar Rico, rico sabor de cumbia, rico sabor de cumbia, siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto, que pronto, pronto, quiero ya llegar Donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor Donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor Donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor Donde está la comida, el sabor, ay que suave, suavecito siento yo Baila saladita y con calor, suavecito pero con mucho sabor De comercito pero con mucho sabor Y eso es una placa